¿Qué cuentas le vas a dar a Dios de tu vida el día de hoy? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel Andrés, de la Misión de San Andrés, en Tijuana, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de Diciembre 1 de 2019 según San Mateo. Jesús les dijo a sus discípulos, porque así como estaban en los días antes de la inundación, que comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró al arca, y ellos no supieron hasta que llegó el cataclismo y se llevó todo. Así será en el día de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dos hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro abandonado. Dos mujeres estarán en el molino, una será llevada y la otra abandonada. Estén en guardia, porque no conocen el día en que su Señor vendrá. Y si ustedes saben o hubieran sabido que su Señor, si el Señor supiera a qué hora el Señor de la casa iba a llegar el ladrón, hubiera estado despierto y no le hubiera permitido perforar su casa. Por esta razón, ustedes también estén listos, porque a la hora en que menos lo piensen, viene el Hijo del Hombre. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Este segmento del tiempo de la segunda venida del Señor, en su gloria. Es tiempo para que nosotros también meditemos las cuentas de hoy, tus cuentas y mis cuentas. Si el día de hoy el Señor nos llamara a cuentas, ¿con qué cuentas le saldríamos? La comparación del Señor es muy obvia y por lo obvia y simple se nos puede pasar. Dos hombres que están en el campo trabajando, que se parecen iguales, se ven bien igual los dos, ¿por qué uno es llevado y el otro abandonado? Dos mujeres que están trabajando en el molino, ¿por qué una es tomada y la otra abandonada? Por la disposición de su corazón. Porque uno se ha humillado constantemente delante de Dios, buscando hacer su voluntad, reconociéndose pecador, y por lo mismo ha logrado de alguna manera mantenerse en comunión con Dios. En tanto que el otro quizá es un soberbio que piensa que está en gracia, que ya se fue a confesar y puede hacer lo que le da la gana, que sigue pecando de manera constante, pensando que el irse a confesar es como lavar su ropa para volverla a ensuciar, y no hace más esfuerzo y ese va a ser abandonado. ¿A dónde? Para irse al infierno. Y no es que esto que inventan nuestros hermanos cristianos, y lo inventan porque no tienen la tradición patrística, no tienen la tradición apostólica, sino que ellos se ponen a leer la Biblia y lo que se imaginan, eso es lo que dicen. Esto que inventan ellos del rapto, no va a suceder que de pronto te mueras o estés aquí y ya te lleva al cielo. Pero cuando Él venga, efectivamente vamos a ser juzgados, y unos a la derecha y otros a la izquierda. A eso es a lo que se refiere también el día de hoy el Señor. Este es el preludio del juicio, porque es el capítulo 24, el capítulo 25 va a ser el juicio, el juicio final. Pero el día que Dios nos quite la vida, ¿qué cuentas vamos a tener? Ese día nos vamos a dormir, no vamos a ser juzgados para ser condenados, ese día para irnos al infierno, o como los inventos también de que supuestamente un purgatorio, no hay purgatorio. Pero tampoco te vas a ir al cielo a menos que seas un gran santo. Y entonces cuando te duermas ya no vas a poder trabajar. ¿Cuáles van a ser las cuentas que entregas el día de hoy? Yo te exhorto, te suplico en el nombre de Jesús, que busques a un sacerdote santo, y te vayas a confesar. Que perdones de corazón a todas las personas con las que tienes algún rencor o alguna diferencia. Y que te acerques a Dios con todo tu corazón. Dios te lo conceda. Quiero agradecerles también a todos ustedes, hermanos, que nos han estado ayudando, precisamente con los links que están abajo, cómprenos un café, buy me a coffee, o todavía mejor, con el apoyo ya más fuerte, en Patreon, para ser patrocinadores de la misión. O inclusive, para invitarlos a que compren el libro de el sacramento de la reconciliación, regresa al Padre hoy, deja de sufrir. También está allá abajo, ya se publicó por un servidor, en Amazon. Todos los ingresos que estamos teniendo son dedicados absolutamente para mantener nuestra misión. Dios, que es amante de los hombres y sabe recompensar con creces, seguramente les va a bendecir bastante. Porque bendito es nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.